La asociación Piles of Europe Canarias, que hemos organizado esta concentración, porque Piles of Europe Canarias, que existe desde 2015, piensa que es importante que nosotros defendamos los valores europeos, porque estos valores son agredidos, hay una agresión, y esa agresión es el encuentro del país de Ucrania, que es un país europeo, que es un país que está simbólicamente por Europa y por nuestros valores. Y nosotros ciudadanos tenemos que manifestar que no somos de acuerdo, condenamos la agresión rusa, condenamos el ataque de Putin, que es un ataque a todos nosotros. Nosotros queremos que en San Bartolomé de Tirajana, que se vamos a recibir una calle, la calle Ucrania libre. Eso lo queremos, como señal de solidariedad en esta situación. Estamos con la Ucrania, estamos con Europa. Slavo Ucrania, viva Europa. Slavo Ucrania, viva Europa. Muy fea, muy triste. Nadie lo esperaba, nadie lo esperaba. El país está destrozado, las vidas están destrozadas. Nuestros niños se quedan sin padres, sin familias. Las mamás jóvenes están dando luz debajo de los sótanos. Los mayores no tienen muchas ciudades ya, la gente no tiene luz, no tiene agua, no tiene comida. Las ciudades están tomadas y no dejan que llegue la ayuda humanitaria. Esto es lo que... La cosa que en el siglo XXI, en el siglo XXI, no se esperaba ni se podría pasar una cosa como esta. Pedimos, pedimos a todos que no se caen, que salgan a las calles, que salgan a las calles y que piden que los gobiernos, que los políticos nos ayuden, que tomen decisiones y que los llevan a realizarse. Que sigan la paz, que nos ayuden a salir de esto, que paren la guerra, que paren el miedo. Los niños lloran y tienen miedo. Nosotros aquí estamos haciendo este llamamiento a todos, a todos que están aquí en la isla, que están en España, en toda Europa, en todo el mundo. Por favor, pasen información, ayúdennos y queremos paz. ¡Slava Ucrania! ¡Geroen Slava! ¡Slava Ucrania! ¡Geroen Slava! ¡Slava Ucrania! ¡Geroen Slava!